Y como este trabajo tiene sus cosas apasionantes y sus cosas agradables, fuimos a conversar con José Pomacuzzi para que nos conteste sobre la opinión que tiene sobre este tema tan preliminar. Es tan preliminar porque sale antes de la marcha de las elecciones, es decir, de la campaña como tal, donde muestra a un Rubén Costa con más el 60, a un Borda con el 20, a un, eso, digamos, entre los dos más importantes, pues Rubén Germán Antelo tiene 5. Acá al otro lado estamos hablando de Percy Fernández con 49, con 28, 27, Roberto Fernández, con 8 empatados prácticamente, Oscar Vargas y Reymi Ferreira, más abajo Gary Prado y Ernesto Justiniano también empatados. Fuimos a preguntarle sobre eso. Dale. Han dado a conocer algunas encuestas en las cuales se habla justamente de algunos resultados que favorecerían al candidato Percy Fernández en la alcaldía municipal. ¿Cómo ve usted este tema de las encuestas? Se conocen dos encuestas, ¿no? Y en ambas hay una diferencia, como que hay un 50% más para Percy Fernández. La campaña todavía yo creo que se va a calentar. Este mes ha estado como muy, muy fría. La gente no enchufada. Nosotros salimos a hacer consultas a las calles, ni recordaban los nombres de muchos candidatos. Yo creo que recién están empezando. Y en el inicio mismo de la campaña se ve que hay unos partidos o agrupaciones con mayor estructura que otros, ¿no? Por ejemplo, UCS no tiene un spot hasta el momento. Hemos de preguntarle a Yoni, dice que esta noche probablemente puedan estrenar uno, pero están así improvisando. La campaña de Percy pues tiene un montón de spots y todo. Y como es previsible, la gente de Yoni dice, claro, ¿cómo no van a tener ellos si tienen toda la plata y todo el aparato, no? Pero se está viendo que hay diferencia. Tampoco tiene toda la plata que tiene una alcaldía, pero Ernesto Justiniano también tiene una campaña. Entonces uno también puede pensar, claro, si están más organizados, si están más estructurados, de repente tienen también más capacidad de manejo de la ciudad. Yo creo que no estar listos con sus campañas le juega en contra también a algunos, ¿no? Porque demuestra que están como improvisando, yendo así sobre la marcha haciendo su trabajo, ¿no? En cuanto a la encuesta, creo que la gente finalmente hace prevalecer los votos útiles. Finalmente terminan siendo dos o tres los que logran las votaciones importantes. No deja de ser sorprendente lo de Roberto. Creo que tienen una lista de gente muy conocida. Roberto conocido, Yoni conocido, Charito Chamicerine conocida, Cahuana conocido, Ría Borda conocida. En eso creo que tienen una lista para una campaña corta que suma bastante a favor, ¿no? En el caso de la lista de Persi, Persi es muy conocido, alcalde de tantas gestiones. Angélica Sosa tiene un nombre y es conocida, los demás son bastante desconocidos. Eso le juega en contra y están centrando la campaña mucho en la imagen de Persi Fernández, nada más. Entonces yo creo que los campañistas tienen que hacer un trabajo también. Yo anoche veía el abogado del diablo y en el abogado del diablo las calificaciones a los candidatos, en algunos casos son altas para candidatos de baja votación, ¿no? Entonces yo decía, claro, en la televisión los analistas les dan mejor resultado a algunos candidatos que los que le va con la gente. Y me respondieron. Lo que pasa es que la gente normalmente no razona. El que razona es el que está en un nivel mayor de elaboración mental. Está todo mezclado ahorita. Está todo mezclado. Yo creo que indudablemente va a terminar ganando la elección Persi. La lucha va a estar en el consejo. ¿Qué consejo queda? Y yo creo que la campaña está ahí. Y para esa lucha, creo que la lista de Persi no es lo buena que pudo haber sido. ¿Cuál es que la conformación del consejo no será tan favorable como lo fue en la anterior gestión para Persi Fernández? A ver, viendo el arranque, la campaña, tiene una mucho mejor campaña Persi que los demás. en spots, en jingles, en artes, tiene una mucha mejor campaña. Más la gestión, más los cinco años, eso puede jugarle a favor y podría ampliar. El punto es que quién va a aparecer en los medios defendiendo. Por ejemplo, anoche, en El Abogado del Diablo, el gran error de no ir es permitir que te apabullen y te vapuleen. Porque tiene que ir, pues, ¿no? Porque va a depender mucho de cómo reaccionan los campañistas. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? La gran debilidad de la gente de Persi Fernández es la falta de vocería. La vocería es básicamente Angélica Sosa y los demás son bastante débiles. Y con Persi, que no está hablando mucho, va a depender de que tengan muchos spots muy buenos y que lo puedan mostrar ampliamente. Yo creo que todo está por jugarse. Gana Persi, no lo dudo ni el 1%. La duda es con qué peso en el Consejo. Justamente hablando del peso del Consejo, en esta radiografía que se nos ha presentado el día de ayer, por lo menos el ingeniero Persi Fernández no tendría la mayoría más uno en el Consejo como lo tuvo que tener. No, tiene que trabajar. Por eso este es el mes de los campañistas. Ellos tienen que ver cómo van a reaccionar. Obviamente, tampoco hay mucho blanco nulo y no sabe, no responde, para ver si eso se va a aumentar, ¿no? Pero hay sí el voto útil. ¿No? ¿Para qué voy a votar por este que finalmente está con 5%, con 8%, no? Y también está el factor más. Ahorita Reimi está con una votación bien baja de 8. Pero habrá que ver qué pasa cuando la persona entra al cuarto a votar y ve el más. Y el más tiene acá un 30, 40% de voto duro. También eso podría modificarlo el escenario, ¿no? Pero indudablemente no está tan fácil el dominio del Consejo. ¿Más o menos heterogéneo entre 3, 4 fuerzas con 1? No me animo a decir cómo es que va a quedar, ¿no? Creo que todavía falta un mes largo en esta campaña y habrá que ver qué errores cometen unos y qué errores cometen otros. Puede pasar todo. ¿Puede jugar algo el tema del voto cruzado? Porque no nos olvidemos que en esta elección votamos para alcalde, pero también votamos para alcalde. Sí, va a ser todo. Yo creo que no, yo creo que se falta, ¿no? Pero yo creo que no está tan fácil como la anterior. Pero de repente se han buscado una lista pérsima, más dócil, ¿no? Pero en esa medida dócil hacia adentro, pero no tan redituable hacia el electorado, ¿no? Ayer, anoche, decía Álvaro Puente que tenía la impresión de una candidatura como la del CID Campeador montado en un caballo para ganar su última batalla, estando ya muerto. Hay que ver qué tan vivo, qué tan muerto. Y yo me atreví a decir, bueno, yo lo veo tanto así como Juana la loca con el cadáver de Felipe el Hermoso girando por toda España. Percy Fernández, desde mi punto de vista, puede ganar la elección. Es más, la va a ganar la elección. El tema es por cuánto tiempo va a ser alcalde. Por cuánto tiempo va a ser alcalde. Para que a él lo cambie, es decir, para que a él lo sustituya a alguien de su frente, tendrán que transcurrir exactamente 30 meses y un día. O sea, dos años y medio para que no haya otra elección. Antes de los dos años y medio, tiene que haber una nueva elección. Aguantará Percy Fernández con un gobierno que no tenga siete concejales, con un gobierno que tenga que entregar demasiado. Es decir, ya Percy Fernández ni se va a dar cuenta que está entregando demasiado o no. Y los que jugarán ahí son Freddy Teodovic, que es el campañista principal. Un hombre, para mí, ni escrupuloso, pero tremendamente inteligente, tremendamente inteligente. Y al otro lado, miren ustedes la paradoja. Percy Fernández que no puede y Angélica Sosa que no debe. Porque todos los indicadores le dan negativos a Angélica Sosa. Es la persona sindicada, con toda la razón del mundo, de manejar la municipalidad, es la persona sindicada de entrar en esta sospecha generalizada de corrupción que hay en el municipio. Entonces, por ahí, por ese lado, y después, ¿quién es Sucre? Yo hoy día lo conocía Sucre en un taxi, porque iba su cara detrás. Pero ¿cuándo habló Sucre? Nunca. Nunca. Por el otro lado, está en esa muy buena estrategia, y yo sigo diciendo que es muy buena estrategia de no sacarlo a Percy Fernández. Y que la gente siga discutiendo si Percy debate o no debate, o si puede o no puede. Yo estuve viendo ayer una película que se llama El Valor de lo Posible, El Valor de los Números, Las Posibilidades, no sé cuánto. Una película del físico, del extraordinario físico Stephen Hawking. Y con eso me convenzo de que la silla rueda es un impedimento físico, pero si vos querés, no es un impedimento mortal. No es un impedimento que te impida hacer lo que vos querés. Y en ese caso, en ese caso, don Percy Fernández Áñez pudiera estar dentro del micro. El tema es que yo también creo que el problema de Percy Fernández es que ya lo conocemos y sabemos que fuera del micro es puta. Agárrese el que pueda. Y no tanto por lo que manosee, sino por las reacciones que puede tener y que le pueden jugar en contra. Consecuentemente, es buena idea la de no exponerlo a Percy Fernández a lo que no puede sostener más de cinco minutos. El hombre que no puede y la mujer que no debe. Angélica Sosa no debe. Fíjense que ella está incluso con una habilidad impresionante y ese es este, Odich. Vos te sentás detrás de Percy. Porque después que lo miren a él van a mirar a quién está a su costado. En el orden de aparición en el micro. Y está ahí él. Después está Rommel Porcel, que es un hombre también sospechado de corrupción. Está Denny Bravo, que es una bellísima persona, pero que no está hecha para estas líderes y está ahí como cuota de Cerebravo. En UCS todos son conocidos. Todos son conocidos. Johnny Fernández viene haciendo un trabajo de mucho tiempo. Por estrategia decidieron, creo yo que bien, aunque me dicen que los números de Johnny estaban mejor que los de Roberto. Pero por estrategia, porque cuando hablamos de segunda opción, entonces ahí se te complica la vida. Ahí se te complica la vida porque la segunda opción, si no votas por Percy, ¿por quién votas? La segunda opción, menos anticuerpos tiene Roberto que Johnny Fernández. Consecuentemente eligieron bien. Roberto Fernández, Johnny Fernández, Rosario Chamisedine, Jesús Caguana y Rea Borda. Todos conocidos. O sea, yo creo que ese veintitantos porcientos que tienen puede llegar a treinta. Como que Percy Fernández probablemente, si en este mes los campañistas lo hacen bien, probablemente supere la mayoría con un porcentaje tan pequeño que yo reitero que no le va a dar para mucho. Los otros, Reini Ferreira peleando con Oscar Vargas. Oscar todavía no ha salido a la campaña con fuerza. Yo desconozco el porqué está tan metido Ernesto Justiniano con lo suyo. No creo que avance mucho más. Además, aún cuando a la gente le han metido en este pensamiento, en esta idea colectiva de que todos nuestros problemas van por la vía de la inseguridad, en realidad pareciera que las cosas no están así porque si no ya le hubieran dado mucho más importancia a Ernesto Justiniano. Que me sorprendió gratamente de saber que también conoce otras cosas pero que sigue centralizado como eje fundamental de su campaña solamente el asunto de la inseguridad. Alejandro Colanci habla, aunque está en el otro lado y ahorita lo vamos a hablar, Alejandro Colanci habla de inseguridad pero habla de otras cosas y hace mucha política, cosa que no ocurre ahí. Gary Prado para mí en el municipio está jugando un rol de futuro y lo voy a explicar. Gary Prado tiene hoy más prestigio que el MNR. El MNR tiene más conciencia colectiva, más recuerdos colectivos, pero Gary Prado tiene mucho más prestigio. Gary Prado es, con Otto Ritter y probablemente por su seriedad, el hombre más importante que dirige toda la defensa, no sé si dirige la defensa a los otros, pero es visto como el hombre de la defensa del juicio de Sainete que se llama juicio de terrorismo. Creo que, ¿por qué digo el hombre del sacrificio? Porque Gary Prado está jugando, evidentemente Gary Prado está jugando al futuro en el MNR. Este MNR no se mueve, el MNR no se mueve nunca y en algún momento va a haber una recuperación y él habrá sido en dos elecciones municipales el hombre del sacrificio. Y eso lo va a cobrar más adelante en una posición de expectativa mucho más grande y no tengo ninguna duda. Pero hoy está jugando al sacrificio, como por el otro lado, y ahorita nos vamos al corte y cuando volvemos, volvemos con el tema de la encuesta en las gobernaciones. En el otro lado, sí, a nivel departamental, a nivel departamental, el MNR es más que Nagatani, porque ya el MNR tiene diputados departamentales y ese es un hecho que hay que destacar. Eso por otro lado. Y finalmente, yo no creo que haya mucho cruce de votos. Y no creo que en Santa Cruz haya un 40% de votos duro masistas. Lo que sí estoy seguro es que hay un 40% de votos duro evista. Y al resultado, yo me atrevo a decir que no es lo mismo más que Evo. Vámonos al corte.